Mucho Se metió un efa nexus está usted encerrado en mi casa Está usted encerrado en mi maldita casa hijo de la gran perra Ahora o me das algo Lamentablemente soy de la TAM así que esto es un asaltador si arriba la mano y si me tomo para su mala suerte No ayuda Si sabes cómo me pongo para qué vienes si sabes cómo me pongo Venía de visita hombre que he visto la puerta abierta y se posee entro Bueno me han encerrado no pensaba que se iba a quedar arriba mierda Disimulo eso ponte ponte dentro ponte dentro espérate Ay no ayuda no mire no mire no mire Estoy retenido en contra de Estoy retenido en contra de mi voluntad Un momento eh Eso cállese que estoy buscando un techo Espérese Pausa 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 sigue en pausa Ay ayuda Chúpate esa chaval Lo que usted no sabía es que se metió a la tribu más trejas del servidor de Arnefa Y sabes que pasa Sabes que pasa que lo vas a pagar caro Pues te taladro la casa Eh que estáis poniendo Eso no me ha gustado eh Ya verás ya Que te taladro los cofres bobo Ya verás ya La que te va a pasar Ya verás ya Kenneth hágalo un piso más alto Kenneth Ahí póngale un techo Póngale un techo Ya ya Aquí voy a tener que farmear No te reirás tanto No te reirás tanto ahora cuando No te reirás tanto No te reirás tanto Eh 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 que me has puesto Hola hola no lo puedo quitar el Kenflow esto eh Me he quedado bugueado ayuda Hola hola no lo puedo quitar Kenneth no lo puedo quitar Hola hola No nexus sos estupido No no le he lio parda le he lio parda No sos un kill Que has hecho Que no veo nada yo Tengo algo encima no se Que me has hecho Que no veo nada La acabamos de cagar muy fuerte Nefa Espera 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 que tengo una Tengo una idea tengo una idea Mira mira Hostia chitira gratis No le da no le da no puede darle Estoy bajo la tapa Soy inmortal aquí eh Eso no habiais contado con eso Tus alacranes no sirven de nada Nexu Kenneth pongo una ventana que se van a salir Puse una ventana Puse una ventana Puse una ventana Ostia Ahora la quitamos de cimiento y se va a cagar el inverno Ya veras como no se ria El bobo Ya veras ya Ya veras Ya veras Ya te reiras Ola ola mira todos los que hay Ola que esta pasando ¡Dios! ¡No déjalo con la ropa! ¡Vamos a tirar el servidor! ¡Vamos a tirar el servidor! ¡Bro! ¡Vamos a tirar el servidor! ¡Se ha tirado el server! P- ¡ byłey,boda muy laguado ¡Voy a 10 ftps! ¡Corre,corre! ¡Menos fps para él! ¡Que tiene un ordenador peor que,!" ¡Se va a romper! Yo voy a...me bajó a 30... ¡ 30 fps y su! ¡No puedes ni hablar! ¡LA podcasts! ¡Las basadas! ¡No puedes ni hablar! ala ala nexus voy a 20 fps bro voy a 10 fps es cierto yo voy a 20 bro ala 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 no 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 vamos a ¡Hala, hala! ¡Hala, que hurts! ¡Hala, hasta que��abora! ¡Dios, dios! Wohnung Beto ¡Bro! WTF ¿Estará vivo? Pero hay un lag increíble, no puedo ni saltar arriba Escuchame, que verga, se cayó el servidor, eh, se cayó el servidor No podré No, amigo, voy a 20% de eso Dale al backspace, dale al backspace Ah, sí, ya Nefa 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 No, amigo, con el backspace voy a 40 FPS, Nefa No, no puedo saltar, creo que te vas en server Nefa Escúchame, está a 200 de ping el servidor Pero, qué hijos de, mira Qué hijos de, qué están haciendo, cabrones Mira, mira, hay muchos lags con el deck Hay mucho Hay mucho lags con el deck No, amigo Vamos a tirar en casa normalmente vamos a 180 FPS, voy ahorita a 30 FPS Dicen Nefa, ni idea De Spanish server No, 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 la estamos liando mucho, la estamos liando mucho, bro No, me voy a desmayar, man. Ay, qué risa, man. Ay, Dios santo, man. Están haciendo un ataque de DOS. De... De... De dos. De dos. Neju, ya te sapearon. Deja de hacer tus mamadas. A la verga. No te estaban viendo, amigo. No. Bro, bro, bro. La estamos liando mucho. Es que ahora, ¿qué hacemos, tío? No, Nexus. Ya los mató un admin, creo. Admin, chequen al pendejo de Nexus. Chequen al pendejo de Nexus rompiendo el servidor. A ver. Ah, ¿sabes? Han tirado un de este igual Dino. Se han tirado. ¿Pero qué es lo que vas a ir pegando? Buenas tardes, caballero. ¡Dios, dígame! Hola, Nefa. Aún te faltan mucho por los perecimientos. Yo no. Nefa. ¡Te faltan 12.000 de vida, Nefa. ¡Joder, loco! Y tiene 15.000, así que le ha bajado a 1.800. ¡Jajaja! No me lo puedo creer, tío. Tú, ¿cómo ha aguantado mi p***o aquí debajo? Sí, sí, eso estábamos hablando. Como Nefa no te va a bajar PC, se fue a la verga ya. ¿Y por qué estás metido tú ahí, Nefa? ¿Qué hiciste? Quería robarnos. La rata. Laxus, venga, salte aquí arriba. Venga. Laxus, salte, salte acá arriba, laxus. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡A la verga! Escúchame, a 29, 26 FPS. No, estás trolleando, estás trolleando. ¡A 36 FPS! ¡Qué es lo que pasa, güey! ¡Estás hablando de 12.000! ¡Ah, pero no es eso lo que está la guiando el servidor, eh! ¡No, no, no es eso! ¡No, no, no es eso! ¡No, no, mira, mira, mira el ping, mira el ping, el ping está bien y hay un... No, no, amigo, no, no, calla, calla, calla. ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Voy a 12 FPS! ¡Amigo, amigo, amigo! ¡Mira, Nefa ahí de abajo no voy a hacer más! Bro, Nexus, demuelamos el cimiento, por favor. Quiero ver cómo lo destruyen los alacranos. Vale, 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 lo voy a demorar, lo voy a demorar, eh. Voy allá. ¡Lolo, lo van a matar! ¡Dele, dele, antes de que la amiga haga destruy Waldenos! Voy, voy, voy. ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Uy, se están saliendo, se están saliendo! ¡Se están saliendo, sí! ¡Oh, no, no, no! ¡Los está matando el hijo de perra! Pero, pero lo tuvieron que haber dormido ya, ¿no? Voy a disparar una frente de fuego por si acaso. ¡Para ya! ¡Oh, no, el admin está aquí! ¡El admin está aquí! ¡Oh, no, el admin está aquí! ¡Oh, no, el admin está aquí! ¡Ay, Dios santo, man! ¡Ay, Mike, qué dolor de cabeza, man! ¿Qué pasa, qué pasa? Señor admin, ¿qué pasa? Nada, que venía a romper el cimiento, pero lo habéis cogido. ¿Qué cimiento, qué cimiento? ¿Qué cimiento, bro? Lo alacran, ¿eh? Tomamos un empezador. No, lo he roto, lo he roto ya, lo he roto ya. Y ahora no tenemos más cimientos. Solo teníamos uno. Les puse en el chat que creo que encontré lo que hace la cara. Podéis trolear, pero si la gaya al server, ya otra cosa, cabrones. Ya, 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 una disculpa, una disculpa, ¿eh? Me disculpo más sinceramente. No pensábamos que íbamos a petar el servidor así de golpe. Pues bueno, tienes que confesar que ha estado gracioso. Ha estado gracioso, tienes que confesar. Bueno, venga. Que no volváis a petar el server, ¿eh? Admin. ¿Ya? Pero Admin, ya sé de verdad, man. Admin, si va a dejar una decisión, yo no tengo nada que dar cuenta. Ha empezado el laxus, que es el negro. Admin, escuche. Sé que echará a alguien, el primero es el negro. Admin, de los otros tres, los que estamos aquí, siendo sinceros, ¿quién es el más proponente de iniciar algo que afecte a todas las personas en ese video? Ilegal, algo ilegal. Ilegal. Que es denunciable. Yo no fui bien. No sé. Pero yo se lo digo. Estaba en modo espectador, pudieron apreciar que fue el del pelo lila este, ¿eh? Admin, ¿por qué se está tan callado? ¿No se está baneando o qué? Está poniendo la... ¿No se está baneando o qué? Por favor, hable. Está poniendo la idea. La Black Lady. Está buscando la idea. Admin, no sea tan cara de vergui. No me banea a mí, ni me quiquea a mí, que eso no fui yo, eh. Admin, por favor. Admin, para que termine bien, quiqueelo. Por favor, por favor. Quiquealo, Adlaxo. Quiquealo, Adlaxo. Solo para... Porque fue culpa de él. El castigo, el castigo. Por quiquearlo, madre. Fue culpa de él. Escúchame, me quiquean. Escúchame, me quiquean y agarro y parto todo. Por favor, que lo quiqueo, madre. Por favor. Me salgo de la tribu y empiezo a hacer un ensay aquí adentro. Cinco minutos más tarde. Ya no se llama Twitter. ¿Qué te pasa? ¿Se sigue demandando Twitter? Eso es malo, eh. Eso es una mierda. ¿Cómo va a poner de nombre X, tío? Me estás trolleando, amigo. No, es que a veces... La verdad es que el clip de youtubers poniendo X para buscar algo y... No, es que a veces yo busco una página con una sola mano y ahora si pongo X, pues ya voy a tener que escribir más letras. Me han quiqueado el servidor, hijos de... No jodas, ¿se quiquearon? Me pone... Mira, al final sí que acabó bien. Al final sí que acabó bien, mira. O sea, lo quiquearon a los tíos, no a laxos. Oye, ¿por qué no han quiqueado a laxos, tío? Porque yo no he hecho nada, porque fuiste tú el que lo hiciste, pendejo. Pero te reíste. Reírse es... Es como... Reírse es como... Como haberlo hecho. Bueno, y te imaginas... Como usted es el que está en directo, usted es el que se come toda la bronca y yo no.